Dime todo, ven, dame todo, porque vuelan Pero mira, Yamile, yo aquí pensando A mí como que me gustó este besito, Yamile, diablo Ven para mi casa, ven que yo estoy aquí haciendo una aburridísima Dale para acá Wea, wea, que lo que es, esta manta y tú Tú estás como perdida, niña Yo, hablamos ahora, espérate Y tú, mira, estás echando por ahí que estás tan perdido, tú sabes Como es, pero nada, mi amor, yo vine a verte Que tenía mucho y que no te veía ¿Sabes qué tú quieres, Yamile? ¿Qué tú necesitas? No tengo cuarto No, y ahora, yo solamente vine a visitarte, loco Estaba por aquí cerca Y quise venir, Yamile, tú no sabes lo que me pasó a mí ayer Ay, 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 yo sabía que te tenía que contar algo, manita No, cuéntame, cuéntame Tú, tú conociste a él Sí, loquito de aquel lado El loquito, ay, ¿qué pasó? Mi amor, pero tú no sabes que él viene Él nunca había hablado conmigo, nunca se me había pegado a mí Que yo hasta acá no me lo encontré Él viene y se me pega a mí, habla conmigo, mi amor Y él me roba un beso ¿Qué? Eso sí, mira, que le metí un galletón Claro que se lo dio Claro que se lo dio Ay, guapo Pues freco, yo no entiendo de dónde le sale Ni que dame un beso a mí, ese freco Pero tú no quieres verlo conmigo, porque no va a comer conmigo Sí, Yamile, tú sabes el sonido que tiene ese carajillo en este barrio Demasiado horrible lo que ha pasado Y ya hemos visto todas las menores que se ha dado Y todas las bichas, pues todas las bichas que se ha buscado lío Y yo no quiero estar con gente así Ahorita te buscas tú un lío Yo tengo mis, oye, yo estoy demasiado en paz y demasiado tranquila Pero tú no puedes decirte claro de que tú no quieres nada conmigo Claro que yo ni siquiera hablé con él, yo lo que le doy fue un galletón y me fui Ay, guacala ¿Qué es lo que voy a hablar con ese muchacho? Tú te estás poniendo loca Ay, chile, ha de ser a ti Ay, no, Dios mío, padre Ay, no, pero mira, tienes que tener cuenta, ese tipo es demasiado peligroso Y tú sabes la mujer que tiene Si te ven así, dame un beso con ella, tú sabes, un pile de galletas con ti Pero mira, Yamile, yo estoy pensando, a mí como que me gustó ese besito, Yamile Ya, a veces se siente así como carnosa, como qué sé yo, como saborcita y no sé Pero me gustó ¿Cómo así, mi loca? Ay, ¿cómo ese tipo te gustó? Ay, Yamile, tú te das hombres peores, y ahí Pero no así como ese tipo delincuente, drogadita, no sabes ni qué más Mira, oye, yo te voy a decir algo antes, Yamile, yo nunca me voy a dar un teguero así, oíste Y no estaría mal como yo te voy a ver Ahí estamos, nosotros como que no sabes lo que hace Y está vivo, ya levantas el tipo, loco ¿Y por qué, Yamile? Pero tú, oye, que delincuente, y te vas a meter en lío, suelta el tipo en banda Si no quieres, mamile, tú estás insílido, pero bueno, vamos a ver Vamos para allá adentro, bueno Me llevas a mi casa, mamile ¿Y por qué? Sí, 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 habla molesto Tú no, pues vayas, déjame yo venir para acá ¿Qué es lo que, hermanito? Pero tráeme todo, porque ahora yo te he fijado aquí, no estoy haciendo nada Dime, ponte claro, o me voy para mi casa ¿Qué es lo que tú dices? ¿Me voy? Ay, Dios mío, qué maldito Ah, pero mira, Kylo, aquí, déjame yo hablar con él Oh, no, pues yo me voy para mi casa ¿Qué es lo que? ¿Y qué es lo que tú me estás hablando duro a mí? Ponte claro, voy a hablar con el jefe para que te pongan tus rayas Porque tú estás... No, no me hables duro a mí nada Ruedes ¿Qué es lo que es, Kylo? Oye, ¿cuándo tú me vas a pagar lo mío? Porque te me estás como por liquidar Sí, 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 hablamos ahora Yo voy a hablar con el jefe, hablamos ahora ¿Qué es lo que hay, Ray? No, tú sabes que la vaina está lento y de todo Y los niños, los pampos y la vaina, tú sabes Si no, yo te voy a resolver hace rato ya Claro, entonces tú me vas a meter, ¿qué otro cuento más? Ya yo estoy de cuento, viejo Porque yo te pasé eso Fue para que tú hagas tu diligencia Y tú me quieres como liquidar, ¿qué es lo que? No, y Ray, pues yo te estoy diciendo Porque tú tampoco me vas a venir a meter presión a mí No, está bien, todo frío Mira, no me pagas nada Está bien, tú eres tigre Este es palomito Pertiéndome presión a mí Que haga lo que quiera, no le voy a pagar nada Pues hay que se dañar Porque cuando uno le da alas Y ahí sigue volado ¿Va qué ahora? Viejo, dame esto, ven ¿Qué, Ray? Dame esto, dame esto Es que yo estoy justo contigo Muevelo, muevelo Muevelo, manito Muevelo, manito Pero tú te dicen lo que hay Tampoco me obligue Pero mueve, viejo ¿Qué? Muevelo Pero es que Pero vio Muevelo así ¿Ve tú, con uno? Ya no me debe, viejo Ya no me debe, viejo No, pero es que Ves, vamos a hablar Ves, manito mío Ven, vamos a hablar Ya, bro Ya me necesitas vainas ahora